Es tiempo de familia. Es la aventura de imaginar, de regalar optimismo y cercanía, de conocer y maravillarnos de nuevo con el mundo que nos rodea. Navidad es el momento perfecto para recorrer la gran diversidad de nuestro país. Ven a disfrutar los alumbrados de EPM en Medellín, Colombia. Paraíso mágico de luz en Navidad. Invitan EPM y la Alcaldía de Medellín.